Estamos en el Puente de la Piedra del Indio con el presidente de la Junta de Vecinos de Río Claro, Hernán Raúl Mera. Nos hemos convocado acá porque ya prácticamente va a ser un año que este puente está cerrado, no hay movilidad automotriz, solamente peatonal, pero también peatonal está bien complicado. Raúl, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes como Junta de Vecinos? Bueno, en realidad es preocupante la mirada que tenemos ya que nuestra conexión con la ciudad, de todos los habitantes del sector, el claro, la que ha atravesado y el daño, en este momento estamos solamente con una sola vía de acceso a Coyhaique, que es el puente Mundaca. Altamente congestionada esta vía. Y con respecto a esto, lo que tenemos hasta el momento como definido es que prácticamente el puente ya no va a ser de tránsito vehicular porque técnicamente ya no estaría en esas condiciones. Por lo tanto, la última evaluación que se hizo, a través del mismo en municipalidad, el puente está quedando solamente para tránsito peatonal, más allá de las reparaciones que se harían en los próximos cinco meses, y el moceamiento del lugar, etcétera, pero a tránsito vehicular ya no estaría disponible. ¿Lo que significaría una mirada, Raúl, de un futuro puente de circulación, a lo mejor con un solo sentido de tránsito, pero con todo el crecimiento que ha tenido el sector de ustedes? Bueno, efectivamente, debido a esta situación que se está presentando ya con este puente o pasarela, ya se están haciendo las gestiones, es más, ahora el próximo jueves a las 17 horas ya hay una reunión agendada con el SEMI de Vivienda, Municipalidad, GORE, Gobernadora Regional, creo también, para ir delineando qué va a ser con la conexión futura, si va a ser otro puente aquí al lado de este, más arriba, más abajo, pero independiente de que tengamos el puente Mundaca, se necesitan otras vías de conectividad Coyhaique para todo tipo de vehículos, pero en este momento, insisto, solamente el puente Mundaca está para todo tipo de vehículos de tránsito altamente congestionados en este momento, por eso esta reunión ya debería empezar a gestionarse o a conversarse en una mesa de trabajo cómo sería o cómo encaminar el futuro diseño de una nueva conexión. Y por el otro sector, siempre hemos tenido las dificultades del pavimento con muchos eventos, ¿eso se ha superado? Eso se está superando por la vía Parche, la vía Parche que viene funcionando ya hace algún tiempo, ese pavimento o ese tramo desde el puente Mundaca al aeropuerto, tiene 30 años desde que se consolidó esa carpeta de asfáltica, ya está prácticamente topando con su vida útil y también va a ser una de las necesidades o de las problemáticas que estamos próximos a presentar a autoridades regionales. Bueno Raúl, queremos agradecerte que te hayas dado un tiempo y te dejamos las cámaras para que invites a tus vecinos y también movilices a las autoridades para que se den prontas soluciones a este sector. A los vecinos les decimos que como organización en el claro y en conjunto con los dirigentes de comunidades aledañas, como es la que atravesamos preferentemente, estamos completamente trabajando en esto, es decir, intercambiando comunicaciones con las autoridades pertinentes para lograr encaminar a la brevedad posible, uno, la solución de esto al menos para vía peatonal y lo que viene futuro, una nueva conexión pasarela o puente en alguna parte. Entendemos, entendemos sí, que también está prevista una consulta ciudadana para ver qué es lo que se hace en definitiva con este puente, con esta pasarela, porque podrían haber a lo mejor más de una alternativa, quizás remolerlo para hacer otro aquí, quizás dejarlo como una vía turística solamente, es una situación que está en vía de, entiendo, de consulta ciudadana en algún momento. Agradecemos al presidente de la Junta de Vecinos, Río Claro, su tiempo para poder explicarnos, llamar a las autoridades y también convocar a sus vecinos a esta reunión que se avecina para ver todas estas temáticas que nosotros presentamos a través de las pantallas de Canal 4 y 41.